Con una ceremonia en línea, la Escuela San Andrés de Curacautín, que dirige la profesora María Isabel Lucas Morán, despidió a los estudiantes que egresaron de octavo año básico. Fueron 11 alumnos que cumplieron con su enseñanza básica, los que participaron junto a sus familias en la ceremonia virtual que resultó muy emotiva para todos ellos. Entre los aspectos que contempló el programa, está la bendición que recibieron los estudiantes egresados, dando así testimonio de uno de los sellos del colegio. En la oportunidad, se dio a conocer los resultados de los estudiantes que obtuvieron los mejores rendimientos académicos, la mejor compañera del curso, el reconocimiento por el esfuerzo y el aporte a la convivencia escolar. De igual manera, se premió a la apoderada más destacada y un reconocimiento especial se entregó a don David Cid, auxiliar del colegio, por quien los egresados sienten un gran cariño. También se hizo entrega de reconocimiento a los estudiantes que durante varios años participaron activamente en los diversos talleres deportivos que ofrece el colegio. Otro momento emotivo fue la entrega de la beca Dorita Tapia Rojas por parte de la familia Borner Tapia a la estudiante Fernanda Burgos Aburto. Esta beca es por obtener el mejor promedio durante la permanencia en la escuela desde la educación parvularia a octavo año básico. De esta forma, la comunidad educativa de la Escuela San Andrés de Curacautín despidió a una nueva promoción de estudiantes que cumplen con su etapa de enseñanza básica. Producto de la situación sanitaria que afectó la realización normal de las actividades escolares durante el año 2020, en la Escuela Rural Roblehuacho se organizaron para entregar las licencias a sus estudiantes de octavo año básico a través de una especial ceremonia. Fue así que los días 28 y 29 de diciembre se llevó a cabo la licenciatura de 17 estudiantes de manera presencial, contando con todos los cuidados y medidas sanitarias correspondientes. Cada estudiante fue acompañado de un familiar y recibió de parte de su profesora jefe los documentos y recuerdos de su paso por las aulas de la Escuela Roblehuacho que hoy dirige la educadora de párvulos Jocelyn Calderón Ortiz. La ceremonia estuvo cargada de emociones y desafíos para toda la comunidad educativa por la situación adversa que se vive en el país. A pesar de ello, los jóvenes, que este año 2021 enfrentarán nuevos desafíos, participaron de una hermosa despedida que les brindó su escuela Roblehuacho. En la localidad de Hualpín se ubica la Escuela Misional Hualpín Dependiente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Para concluir con el año escolar 2020, el día 30 de diciembre, un equipo de profesores, acompañados de su director Humberto Valenzuela, visitó en sus hogares a los niños y niñas que egresaron del colegio, donde se hizo entrega de las licenciaturas a los 14 estudiantes de octavo año que completaron su enseñanza básica. Hicieron entrega de la licenciatura, los documentos y algunos presentes a sus estudiantes que los esperaban junto a sus familiares, donde de manera presencial y con todas las medidas de seguridad sanitaria, compartieron un momento que resultó muy emotivo para todos. Al igual que a los 87 estudiantes del colegio, a los egresados de la promoción 2020 de octavo año, se les hizo entrega de una medalla como reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado durante el año escolar, tan distinto a los anteriores. Durante todo el día y recorriendo diversos sectores rurales de Hualpín, los profesores cumplieron con la entrega de las licenciaturas a sus estudiantes y les dejaron como recuerdo la frase, que la distancia no sea motivo para no sentirnos cerca. Una de las escuelas básicas con tradición en la comuna de Padre Las Casas es la Escuela Padre Venancio, ubicada en Calle Condel 490, sector Población Mesa. Al igual que miles de unidades educativas del país, se vio enfrentada a culminar el año escolar de forma virtual. Por tal motivo, realizó una breve pero significativa ceremonia de licenciatura, donde 22 estudiantes de octavo año fueron despedidos por su directora, Dinelia Gavilán Cárdenas, su profesora jefe, Roxana Fernández, y toda la comunidad educativa. En la oportunidad, una de las apoderadas agradeció el trabajo del equipo docente durante el año 2020 y se despidió del colegio a nombre de los padres y apoderados de los estudiantes de la promoción de octavo año. En la misma ceremonia, se reconoció a los alumnos que obtuvieron resultados destacados en su rendimiento académico y a los que se destacaron en otros ámbitos del quehacer de la Escuela Padre Venancio. En la comuna de Mariquina, región de los Ríos, en la localidad de Pelchuquín, encontramos la Escuela Misional Pelchuquín, que antes del término del año escolar 2020, a través de una transmisión en línea, realizó la ceremonia de licenciatura, donde 12 estudiantes egresaron de octavo año básico. En la ceremonia virtual estuvieron presentes todos los profesores del colegio, junto a la directora Lilian Seguel Andrade, además de los apoderados y los estudiantes. A través de un video, se dieron a conocer las cualidades de cada uno de los alumnos de la generación 2020 y su profesora jefe, Inés Seguel, se despidió con un hermoso mensaje. Así, la Escuela Pelchuquín reconoció en esta ceremonia el esfuerzo y dedicación de sus más de 130 estudiantes que forman la comunidad educativa y de forma especial de los 12 jóvenes que pasarán a ser la generación del año de la pandemia mundial. Nos trasladamos a la comuna de Cunco y específicamente al sector rural donde se ubica la Escuela Quecherewe, que dirige la profesora María Fernández Vilugrón. En esta escuela de la FMDA, la ceremonia de licenciatura se realizó en el domicilio de cada uno de los cinco niños que egresaron de octavo año básico. En la ocasión, la directora y profesora jefe del curso, acompañada de una pequeña delegación, hizo entrega de las licencias, recuerdos y regalos a sus alumnos de la promoción 2020, quienes junto a su familia participaron de esta especial ceremonia. Es necesario destacar que los regalos entregados a los estudiantes de octavo año básico y a los demás alumnos de la Escuela Quecherewe son donaciones de los vecinos de Cunco que anónimamente aportan a la felicidad de los niños y niñas. De esta manera, y cumpliendo con todos los protocolos que exige la autoridad sanitaria, la comunidad educativa festejó el egreso de la enseñanza básica de estos cinco alumnos a quienes les desearon éxito y prosperidad en la nueva etapa que van a enfrentar este año escolar 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!